En el entrenamiento del día de hoy, vimos como Katy Martínez estaba portando una cámara GoPro, en la cual grabó parte de las actividades. Aún no sabemos si el material saldrá en el canal del Club América o en el canal de la delantera, pero sin duda será una gran toma desde el pecho del Aquiles. Exactamente tengo que empezar a alcanzar ya velocidad de salta. Cosas, es importante que corramos, lo más importante es que estos dos pases sean buenos. Si llevo y le meto una pedrada a la compañera, aquí, aunque hagan mil metros de Jaya Speed Rally, no sirve. Tiene que haber las dos cosas. Ejecución técnica buena, cuando hago bien, ya voy a la otra fila a alta velocidad. ¿Vale? Dos de tres minutos. ¡Dale! ¡Uno, dos, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Naomi! ¡Dale, dale, 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 rápido! ¡Ya meto balón! ¡Ya meto balón! ¡Dale, dale, dale!